La final del Hotel de los Famosos es realmente el lunes, anoche dijeron mañana, ¿cómo van a ser? No, 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 son tres juegos, tres juegos del Hotel de los Famosos, entre Martín Salgue y Alex. Alex con el tobillo infiltrado, así que entre hoy y el lunes está todo editado, armado, grabado, cortado y pegado. Entonces tienen que mostrar cómo aparecen todos los compañeros a estar con Alex y con Martín, cómo aparece la familia de Martín, cómo aparece la gente que lo va a acompañar a Alex, se arma todo eso, los juegos, Pampita, El Chino, bla, 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 todo eso va a ser dividido entre hoy y el lunes. Perfecto. El lunes 9 y cuarto, 9 y cuarto después de Telenoche va directo, no va a los ocho calones, 9 y cuarto va la final del Hotel de los Famosos, 10 y media, por supuesto, el gran debut, mega debut de Canta conmigo Argentina. Mucha expectativa para el 13, quieren tocar picos de rating, así que están con todas las antenas paradas. ¿Con qué número estarían felices? Más o menos. Arriba de los dos dígitos. Ok.